¿Una duda, compañeros? No, pero... Gracias, Fernando. Gracias, Ángel. Me gusta oír sus voces. No solo ni los puedo ver, y al menos oír sus voces. Y no se dedican muy bien. Gracias, compañeros. Entonces, en este caso, cuando intento, en este caso, voy a recalcar la diferencia entre este mapa, estilo Peters, y este que es una proyección de Arquímenes. Ya sabemos quién es Arquímenes. Quiere decir que este señor, el famoso Arquímenes, hizo un primer mapa, sí. Quiere decir que esto no es algo que viene desde ahorita. Esto viene desde hace miles de años. La diferencia es que, compañeros, aquí trataron de cazar que el planeta sea totalmente redondo, perfecto, redondo. Y vemos en este caso que las latitudes y longitudes van formando cuadrados perfectos. Este, en realidad, en su momento sirvió mucho el mapa mundi, porque sí sirvió. Ahora este se puede decir que es falso. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra no es circular. El planeta Tierra ya hay, ya la tecnología, ya nos lo demostró con tantos satélites, que tiende a ser ovalado, tiende a ser en forma de huevo. Y eso explica un montón de cosas. Ejemplo, este es el Sol y sabemos que la Tierra se menea alrededor del Sol. Pero en este caso, como tiende a ser huevo, agarra cierto champli. Prácticamente se va meneando así. Estoy jugando exagerado, pero se meneando así. Es la explicación lógica que en algún momento la Tierra está cerca del Sol y en algún momento la Tierra está lejos del Sol. Eso le llamamos solsticio y equinoccio. Inclusive hay fechas establecidas. ¿Qué es? Hablando en español, verano e invierno. Suena lógico, ¿verdad? El verano es cuando la Tierra está cerca del Sol y el invierno es cuando está lejos. Eso es lógico. Por eso es que en este caso es como Johnny que juega a fútbol le pega con champli, agarra cierto como huevo a la pelota y no se le lea recto sino agarra cierta como que curva. Y por eso es que en este caso es que este mapa prácticamente se vuelve ya desechable. Ya no sirve este mapa a comparación en este caso del que le mostré estilo Peters. Miren, ahí las latitudes y las longitudes pero ya son de forma de rectángulos mientras que este de forma de cuadrados. Y si yo voy a formar un huevo la lógica me va a decir que tiene que ser además un rectángulo. Sin embargo, aquí en los polos falla. Porque ahí los polos no están proyectados. Si se dan cuenta no están proyectados los polos. Entonces, por eso les digo referente a donde yo quiero ver o qué punto quiero observar puedo utilizar un estilo de mapa. En este caso pues la proyección de alquimías tiene que es rectangular. Los meridianos son líneas paralelas y perpendicularas en este caso con las altitudes y las altitudes y en este caso no tiene ángulos ni líneas geodésicas. ¿Qué son líneas geodésicas? Las líneas geodésicas son estas lo que debemos hablar. Estas líneas curvas. Estas líneas curvas son líneas geodésicas. Algunos profesionales ya directamente del área como lo repito o lo que conocemos de Conred que estudia en Guatemala los desastres prefieren mapas así. ¿Por qué? No lo sé. Ya es algo muy específico. Ahí sí, disculpenme que un poco corto pero yo sé que en este caso inclusive las sedes militares prefieren la proyección de alquimías. Ellos darán sus razones porque todos estos puntos de intersección que vemos entre latitudes y longitudes o los meridianos estos puntos de intersección le llaman coordenadas. esas famosas coordenadas como lo repito pues en nuestro planeta Tierra como no lo vamos a estudiar el ejército es el encargado que se ha estudiado directamente las coordenadas y aquí pues obtienen algo normalmente cuando son desastres naturales tienen las famosas boyas una boya viene siendo algo así miren compañeros que flota en el mar y tiene una cosita arriba que va con un GPS y estudia directamente mediciones de agua mediciones de viento etcétera etcétera y esas boyas generalmente están en estas intersecciones y así es como en este caso se van dando cuenta tanto de forma satelital como va en este caso Huracán el ejemplo pero la forma satelital no puede ver desde ahí mucha tecnología que viento lleva o que tal entonces aquí ya entra la bola que son boyas increíble pero cierto estos los primeros que utilizaron fueron los famosos chinos y japoneses en una guerra y los que perfeccionaron esto fueron y en este caso a todos esos inclusive tienen cierto nombre si ustedes han visto películas de guerra o algo no sé Capitán América un ejemplo que a todos me gusta Capitán América en algún momento todas estas coordenadas tienen nombres claves de ellos que taringa que tanga que no se cuento que va en la coordenada tanga va en la coordenada o a veces los aviones entonces increíble pero cierto imagínense todo lo que abarca el estudio de un buen mapa de la cartografía imagínense lo hago mal entonces esto es una ciencia como les repito bastante compleja bastante interesante este es otro tipo de proyección que se utiliza ya muy poco que es la proyección que preserva prácticamente las líneas sonícitas básicas es directamente observar si este es el planeta tierra por ejemplo el círculo observarlo desde acá o observarlo desde adentro esto a un arquitecto no le va a servir por supuesto a un ingeniero tampoco pero a quien le va a servir al que estudia directamente lo que son las capas de la tierra por ejemplo o en este caso le va a servir a un antropólogo o no sé alguien un ingeniero ya que quiera hacer una base militar subterránea etcétera etcétera y como su nombre lo indica creo que es un poquito lógico proyecciones centrales o económicas que en este caso es desde adentro hacia afuera esto creo que lo tuvieron que haber visto o alguna vez mencionado en lo que es la clase de ciencias naturales en este caso así es como han ido investigando abren un gran hoyo por ejemplo tengo una camarita van estudiando en este caso lo que son presiones van estudiando lo que son temperaturas están dando cuenta que en este caso después de agua hay un núcleo y todo eso ya está estudiado esto no es nuevo ese tipo de proyecciones en algún momento les sirvió para dar en este caso esa información que ahora es tan básica pero que en algún momento pues sí le costó a la humanidad investigar acerca de esto y prácticamente esas proyecciones que ya se utilizan muy poco ya son especialistas en eso pues se llaman proyecciones centrales como les digo es mapas del mundo tanto de aire como afuera están en este caso la proyección de Mercator este compañeros se dice a mí no mucho me convence como digo cada quien respeta que es uno de los mapas más completos este mapa pues ya trae prácticamente lo que son los polos y si ustedes notarán suena cierto lógico ¿verdad? que en este caso lo que va cambiando son las latitudes si viene un poquito lógico a lo del círculo ¿verdad? el círculo viene acá yo lo voy representando por líneas y conforme me voy alejando las líneas van a ir un poco más juntas porque en este caso estoy representando lo que es la curvatura en algún momento lo vimos en proyecciones y sonáticas ¿se recuerdan? cuando veamos la curva ese tipo de asurada pues aquí lo que tiene es esto mismo acá en sus latitudes vemos que en este caso la base de todo esto va a ser la línea del ecuador que es la línea totalmente horizontal un poco torcida disculpe y el meridiano de Greenwich ¿verdad? que él decía que en este caso era la hora cero a partir de ahí es que se despliegan todos los meridianos en este caso inclusive hasta los fenómenos ¿por qué lo tomaron ahí compañeros? tengo entendido que la línea del ecuador en su momento era el punto cero del sol que en este caso cuando creían que era totalmente circular ahí no pegaba sombra después se dieron cuenta que sí pega en ecuador como en todos lados del mundo pega sombra pero en este caso quedó de referencia y en este caso pues Inglaterra siempre ha ido un pasito adelante no sé por qué la historia de Inglaterra es demasiado rica la verdad ha ido un pasito adelante en lo que es la ciencia en su serie de grandes avances de tecnología o grandes en este caso astrónomos científicos de Inglaterra etcétera han sido ingleses y han tomado en base a los cambios en este caso de Inglaterra si ustedes usan un poquito la historia ya en un momento la mencionamos el nombre prehistórico los indicios es Inglaterra Gronlitz esa es parte circular en este caso de las piedras verdad que forman una media luna que era un templo del sol si ustedes ven los primeros si ven un poquito y se ven un poquito lo que es la edad de piedra la edad de mentales es Inglaterra si ustedes ven los primeros avances de reloj Inglaterra si ustedes ven en este caso el creador del carro inglés entonces Inglaterra siempre hay un poquito adelante en lo que es la tecnología ha sido invencionada ahorita tenemos chinos, japoneses y todo perfecto pero en su momento ellos tuvieron una base y esa base pues es inglesa entonces en este caso pues es un mapa rectangular no tiene en este caso las famosas líneas geodésicas ¿verdad? no tiene líneas curvas y estos mapas no me van a servir para estudiar áreas ¿por qué? porque les repito estos mapas no me sirven para estudiar áreas porque esto viene aquí ¿verdad? y el mapa o la tierra viene acá podemos decir que este es el país de Guatemala entonces si era en ser acorbatura cuando yo vengo lo apacho esto tiende a alargarse perfecto pero el mapa sufre cierta desfiguración ¿sí? se desconfigura un poco porque lo estoy como que apachando ¿verdad? entonces ya hay cierta inexactitud si ustedes ven un poquito no sé si han sido un poquito ustedes odiosos ven un libro y dice un ejemplo Guatemala mil kilómetros cuadrados Google mil un metros kilómetros cuadrados si veo otra revista mil dos kilómetros una púchicas varían por pequeño número no va a decir porque no varían por uno o dos kilómetros pero todavía no hay una exactitud increíble con la tecnología que tenemos de que sea exacto porque como les repito se va se ha estado cambiando como ahora con el calentamiento global prácticamente se están hundiendo ciertas porciones de tierra porque así es no hay que negarlo entonces se va reduciendo en este caso y esto pues es lo que está actualizando la cartografía de sus mapas ¿verdad? inclusive la cartografía ya tiene estudios que por ejemplo todas esas asignitas de Fiji y todas esas que ustedes recuerdan esas pruebas de las capitales de estas islitas Mauricio creo que hay otra isla también esas ya están previstas que unos 25 o 50 años desaparecen en su totalidad porque el agua está acelerando ¿verdad? entonces ya viene la cartografía ya se encarga de actualizar el mapa mundo y ya se lo ponen un libro en algún momento existió un país que se llamó Fiji como les repito esto se va actualizando constantemente y aquí vemos en este caso pues el polo ¿verdad? pues el polo sur pero el polo norte no aparece como les digo todos los mapas van cambiando les estoy diciendo son los más principales este es el mismo mapa solo que aquí aparecen líneas geodésicas pero miremos en este caso la Antártida que se dice en este caso que es bastante y por lo que es esto solo así puede haber un mapa de la Antártida no hay otro mapa con mayor exactitud o bisque con toda la tecnología por la posición geográfica en que se encuentra digamos todavía le ha costado a la humanidad prácticamente graficarlo si existe uno porque si existe pero le dice que todavía tiene un margen de error entonces todavía no hay cierta veracidad de ese mapa este fue uno uno de los primeros mapas que aunque no lo crean compañeros pero un satélite no es algo de que viene de hace unos 15 años 20 se considera que el primer satélite fue en los años 70 en los años 90 creo que fue ahí pasadito ahí de antes de ir a la luna que ya lanzaron los satélites y ahora están ahí paseando se dice que hay mucha basura también estaba leyendo hace poco un documental y también es interesante que dice que hay mucha basura espacial puede creer el humano no solo hace basura en la tierra sino también en el espacio y se consideraba en algún momento que el planeta tierra esa era idea famoso de la de la NASA porque también ellos han aportado bastante increíble aquí hay varias entidades empresas etcétera etcétera en los continentes en eso se dio bastante avance pero el mapa sí es la forma correcta para darle una curva yo veo un medio cono como les repito hay infinidad de mapas yo les estoy mencionando los que más utilizan y los más famosos la verdad hay infinidad de mapas estos son como que los más mencionados los más famosísimos ¿verdad? que es un SIG ¿verdad? lo que habíamos mencionado un sistema de información geográfica lo que ahora llamamos como un satélite ¿verdad compañeros? ahí está casualmente fue uno de los primeros en 1970 y se hizo popular en los años 90 realmente este se hizo popular del viaje a la luna en verdad que se dieron cuenta que en este caso como les repito un hecho histórico llegar un hombre afuera del planeta y ver en este caso lo que tuvieron el privilegio esos realmente astrónomos la Tierra es así yo lo vi que es cosa que yo creo que nunca alguien ha visto y me muere ni veré pero en este caso pues ya se lanzaron los primeros satélites ¿verdad? en este caso esos satélites pues van tomando fotos y esas fotos pues por las extensiones que van siendo no son mapas sino son no son perdón planos sino son mapas y pueden servir para cualquier cosa para laboratorios químicos para mecánica matemáticos autógrafos biólogos ¿por qué me voy a decir biólogos y en este caso químicos? sí compañeros un ejemplo se dio un avance de Leonardo da Vinci en lo que es la penicilina eso es mucho de los médicos un invento que revolucionó directamente la medicina la penicilina la penicilina no crece en cualquier lado del mundo inclusive en este caso